Se da la partida de la octava del programa. Va saliendo a tomar la punta Gran Marnier. En el segundo lugar Don Julio con Plis, cerca Sócrates. A continuación han dejado a Tupac, Espíritu Alequipeño, siempre riendo. Así recorren los primeros 300 metros. Hay pelea en la delantera, va dominando Sócrates, medio cuerpo sobre Don Julio. En el tercer lugar han dejado a Gran Marnier, cuarta Plis. Quinto en la baranda Tupac, sexto por fuera Espíritu Alequipeño. A dos cuerpos se ubica siempre riendo, de colero la ibérica. Van llegando a la altura de los últimos 1000 metros en la punta Sócrates. Sócrates tres cuartos de cuerpo sobre Don Julio. A cuerpo y medio Gran Marnier. A continuación Plis, Tupac, Espíritu Alequipeño, siempre riendo, de colero la ibérica. Van llegando así a la altura de los 800. Don Julio por fuera va alcanzando y va dominando. A cabeza Sócrates. A dos cuerpos han dejado a Plis. A su costado Gran Marnier. Luego Tupac, Espíritu Alequipeño, el que avance siempre riendo. Se van acercando ya a la recta final de la octava del programa. Apareció Don Julio en la punta con cuerpo y medio. En el segundo lugar Gran Marnier. Tercera Plis. Cuarto Tupac. Quinto siempre riendo. En los últimos 350, Don Julio en la punta se acerca a Gran Marnier por fuera. En el tercer lugar Plis por dentro. En los últimos 250, Don Julio en la punta sigue bajando Gran Marnier y Plis por dentro. En los últimos 120, Gran Marnier domina. Plis quedó a cabeza. En los últimos 80, Plis alcanza, domina. Plis. Dos cuerpos. Segundo Gran Marnier llegaron. Tercero Don Julio. Cuarto Tupac. Luego siempre riendo. A continuación la Ibérica. Y de la mano remata en el último lugar Sócrates con espíritu arequipeño. Gana la octava del programa. En el número 7, Plis, con la monta del jinete Renzo Rojas.